la entrega inmediata porque así te gusta la entrega inmediata el marido de la chela el marido de todos los poloneros monta la mujer en el carnal esto me está desmayado está desmayado este hombre ya vine de donde andaba que orgullosa se ha de sentir este varón orgullosa te sentí hermano orgullosa joe biden dice que se hizo presente a esta a esta monta que opina que vengan celebridades como esta joe biden que vengan todo el público a bailar y a 15 y un buen vino imagines 15 y un buen vino imagina es correcto a la vuelta a la vuelta a la vuelta vive el guardia la fiesta de cabo tiene razón lo que dice que es tan cierto que aquí son perros a la mujer y ustedes verdad es verdad es verdad tienes razón como 10 como 10 correcto oficiales como oficiales como 3 el macho que opinión nos puede dar acerca de esta fiesta que está teniendo camuapa se viste de gala a todos los mirandas los pobrecitos de camuapa el estimado de dios what una palabra para todos esta gente es alegrisima en serio les recomiendo venir a este lugar es que la verdad que los nicas todos somos alegres que pasa ahí un toro feliz anarabo me hizo ver aquí un toro quítese a la cara un toro feliz anarabo ahora los toros son de ronal arabo pero no le tenés miedo no no le tengo miedo nunca no le tengo miedo nunca ayer me echaron un toro cachuo pues no me dieron billete a donde se lo echaron ayer aquí por qué no le pagaron por qué porque dice el viejo solo porque no me tiró y sin camisa sin nada sin capa sin nada y entonces de rosita bonanza yo lo quiero mucho aquí a camuapa de camuapa de aquí tengo de de yo tengo dos hijos y mi hijo van a ser como mi no lo creo bueno estamos con el presidente del comité de las fiestas patronales de camuapa si así es yeti muchísimas gracias hermano a vos y a todos y todos los medios que nos han acompañado a todos los días de actividades taurinas gracias a dios pues un éxito total todos los días reventar del primero al último día y más agradecido con la ciudadanía de nuestro pueblo bello camuapa que asistió a su nueva inauguración de la primera etapa de nuestra barrera municipal que excelente monta la que acabamos de presenciar en vivo y directo acá desde la barrera municipal de camuapa departamento de y 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Echale con payaita! ¡Que vende va a chingar con tu abuelo! ¡Cien por ciento heterosexual! ¡No! ¡Así no! ¡Uy! ¿Qué pasa ahí? ¡Eso no! La gente pide que se muerque el barito ¡No soy heterosexual! ¡Ay! ¡Está chiva eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Claro que no! ¡No! 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 ¡Rique toque! ¡Qué rico! ¡Adrenalina pura! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Sabroso! ¡Mándame un saludo a ver sincero que está bien entonces! ¡Saludos para Pijaña! Rackity, rackity, rackity Queremos saludar desde adentro de la barrera a Wendy, a Rolly, hasta Panamá ¡Saludos! Echámonos una de grupo firme ¡Tenga! ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te has querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta También quiero ¡Ah! ¡Ah! ¡Chale! ¡Ya la cague! ¡Mira pequeño! ¡Tú sigues! ¡No! ¡Ya la entregue inmediata! ¡Ari, ari, ari! ¿Cómo, cómo? ¡La entregue inmediata! ¡Porque así te gusta! ¡La entregue! ¡Vamos! ¡La entregue inmediata! ¡Capando, capando, zapando! ¡Salvamos! ¡Nos van! ¡Qué galán! ¿Desde dónde nos visita? ¡De Camuapa, Chuntales! ¿Cómo se siente? ¡Siete volvedores pasionales de Camuapa! ¡La mejor montadora que es Nicaragua! ¡Tienes razón! ¿De dónde es morir soñando? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¡Soy! ¡De Camuapa, Tulinapa! ¡Morriña! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿De dónde él morir soñando? Bueno, no le puedo decir, pues, porque yo me puedo medir hoy ¿Y a dónde que son los ríos de leche y las piedras de Guajá? ¡Ah, no! ¿De dónde el río lleva? ¡Las piedras lleva! Personalmente venimos a comprobar que aquí la fiesta de Camuapa así sombraba ¡Bravísima, diría yo! ¡Apí! ¡Toro! 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 Este toro iba por encima de 40 mil Córdoba Solo imagínense cuánto se puede ganar por una buena monta Obviamente el montador no aguantó mucho Así como nací, así como nací, apenas tengo 19 años ¿Tu edad? 15 años señor Pues te ves de 30 ¿Vos sabes 19 años? Me gusta, me gusta andar en barrera Voy a, voy a, a Costa Rica En Costa Rica Dí, dí espectáculo con, con toro cachudo A mí no me gustan toros muco Solo cachudo Uy, no lo puedo creer ¿Tienes por qué? Porque yo no tengo miedo, no tengo miedo a la muerte No le temo a la muerte, yo no pienso en eso ¿Se imagina este hombre cómo se va a ver a los 40? Me gustaría que tuviera, me gustaría que tuviera 40 Se mamo Bueno, negra Apenas tengo 19 años, mi carnal ¿Quiere decir que a los 40, imagínate cómo vas a estar? Y siempre voy a estar ¿Siempre? Activo, activo Siempre voy a estar ¿Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que un toro me lleve o no me lleve? Están coordinados por gente joven, actualmente el comité Prácticamente somos un grupo de jóvenes Hay unas 4 personas mayores de edad Que como dicen muchos, un joven no puede trabajar sin un mayor Y esta vez lo, lo hemos coordinado de una gran manera Y la gente lo ha aplaudido de una gran forma Y prácticamente la fiesta ha sido un éxito total Hoy estamos en la curva final Y prácticamente estamos cerrando con broche de oro Adrenalina pura, miren Si no te fría el toro, te fría los caballos ¡Vamos! 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 Pero te veo mejor que como cuando... Desde antes de montar ¡Si cc! ¡Si cc! ¡Y si si! ¡Vamos! ¡Ele hoy tú! ¡Adica! 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 ¿Qué sabio es usted, maestro? Bueno, eso mismo, eso mismo. Cuénteme, ¿qué me le dice a todas las personas que nos visitan desde Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía? De Estados Unidos me mandó San John. San John. Los patrocinadores de Camuapa. ¿A qué tanto, Dicto? ¿Dónde está? Don Roberto Tutancamón dice que se va a hacer presente a esta fiesta. ¿Qué opina usted que vengan personas así, refinadas? Que se pongan... Hechos y enredados completos. ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Arriba! ¡Fuega! 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 No estoy a cabo ninguna de estas actividades. Gracias a Dios, como le he dicho muchas veces, gracias a los medios, a las personas que nos apoyaron tanto económicamente, a los patrocinadores como moralmente también. ¿Le ha bajado la jaña a algún amigo vos? ¡Cachimbo! ¿Qué clase de pro eres esto ahí? ¿Y a vos te han bajado alguna jaña? No, no, gracias a Dios no todavía ¿Ustedes son fiel las 10? Las 10 son fiel Sí, como si estas cosas pasaran Por un demonio lo que faltaba Yo les voy a decir Si lo que estamos dando el premio Y es el privilegio Y la amabilidad De darle la plata al contador Eso lo va a agradecer Y vos ni siquiera puedes bailar así en la discoteca Venga el fiel Venga Que me lleve ahí Prendimientos cortos Quiero recibir Con conmigo Tener a Conedo Un recabocimiento de parte Del comité 100 centavos de elevar a Quinto Se apoteando a Manfilla Camuapa es una ciudad ganadera Tienes razón Donde está catalogado entre los mejores Entre los mejores lugares de eventos de corrida de toros ¿Se puede decir que es un granero de los buenos toros de todo el país? Claro que sí Eh... Están catalogados entre los mejores Hay muy buenos toros En Nicaragua también se respeta Un 4 Un 4 Un 4 Igual Camuapa tiene su mérito ¿Te imaginas cómo es ir este prójimo? Ni quiera Dios Wow Eso fue muy rápido Scooby Yolmar Antonio González Pérez Por haber contraído matrimonio en los próximos días Atrás ¿Cómo? Que sea muy feliz en su nuevo matrimonio Y lo felicitas al bro Claro Y lo felicito porque se puso la soga La verdad Las cosas como son Está bien amarrado Bien amarrado Pero no lo van a sonzacar No Ya no Hay que llevarle el guaro a la casa Para que sea fiel Sí, porque vos sabes que ya está pi Mmm Chiva Dicen los camuapaños que tienen hasta 20 mujeres Dice el brother humilde que acabo de entrevistarte Pero 20 mujeres Combo Correcto ¡Combo! Estás recién casado No, no, ya me divorcie ya ¿Cuánto dilataste? Un día Los camuapaños no duran mucho casado Así que Un día, nada más Un día ¿Qué? Le gusta entonces estar probandito, probandito Correcto, así es Dice que son probadores de princesa entonces Sí, así es No es que sea mujeriego ¿Por qué tanta gente alta? Bueno, estamos claros que vos pues está más o menos en el promedio Ah, pero mira Solo gente alta ¿Qué onda? ¿Qué le dan de comer aquí? Yo no sé hermano Fíjate que parece que la leche burra y la leche cabra están haciendo efecto de estos muchachos ¿Qué? ¿Eso le dan de comer aquí? Sí, no va Conmigo mi mamá pues estuve perfecto en mecánica ¿Voy a vendarte ahí la leche? Sí, no jodas, ya la cago allí ¿Y ahora ya no te gusta la leche? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, a mí no A esas que la recetan bastante Yo miedo no les tengo, solo lo único que no hay que pelear No, miedo, solo adiós licenciado Brovere, brovere Pana Este no Este se mira chivo ¡Corre perra, corre! ¿Las mujeres que tan bonitas son aquí? O sea que están más ricas